hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez estamos en el mundo 2 y casi voy al nivel a la al nivel 1 del mundo 2 en el anterior capítulo y ahora sí voy a ir al nivel 1 y comenzamos y listo saltamos y listo y ahí tenemos el tanuki no importa si perdimos las bolas de fuego igual nos no son necesarias casi me casi lo pillo bueno sin miedo bueno no era más que un ladrillo vacío bueno me lo he cargado y a volar bueno este coso ya la cima que no no recibió el daño de mario estrella y listo apareció monedas de la nada gracias al interruptor p y vamos volando por acá y vamos a ver si caemos con la parte en la tarjeta y eso llamo yo caer con estilo y ahora vamos a donde está la tarjeta es las cartas alínea la los cuadros para tener un gran premio un premio fuera por web todo lo que leí a ver si consigo no tan sencillo y no lo he conseguido bueno parece que la suerte no está en mi lado de esta vez y vámonos saltamos una jugada bastante peligrosa y aquí hay chips chips ups bueno mejor la plataforma pero bueno bueno pasamos por acá abajo y no hay problema y listo y entramos en la tubería y vamos a volar y si tenemos otra estrella y nos vamos al la fortaleza sé que va a estar muy corto después de eso pero después de la fortaleza voy a dejar el vídeo por allá por hoy aquí hay huesitos los huesitos de este super mario son azules y hay un bug ya veo lo que la preciosa fish se refiere con lo de cuidar con los fantasmas que si giras si le das la vuelta te persiguen se quedan quietos cuando los mira no sé por qué quizás porque le dan penita y corremos tan rápido como podemos para evitar para evitar que nos aplacen los y listo aquí es bastante difícil porque así se puede pinchar si no tiene que ser muy rápido para que no te pinchen y nos enfrentamos a boom boom y perdimos el tanuki pero ganamos la batalla ah unas cartas no me acuerdo bien no me acuerdo bien sí perfecto No, parece que no Tengo una... Bueno, vamos por el... Vamos a la casa del champiñón Vamos por el champiñón Es un atajo, pero... Y vamos a conseguir el objeto Pilla una caja Contendrá... Su contenido te ayudará en tu camino ¿Cuál de las cofres abriré? No lo sé Tres flores y un champiñón Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta la caja o sea la primera vez que suenan mis videos Suscríbete Su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal Antes de experimento enviarles saludos a Daniela Gamer Elucio X Karla Velázquez Lele Vintage Matsuyungamer Karen E historias de terror Con un co-willy Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!